A la cubana de fuego, Wanda, ella es ahora la finalista número 12 y nos va a cantar bailando. Bailando, bailando, su cuerpo y el mío llenando, yo sigo subiendo y bailando, una vez más, bailando, bailando, ese fuego por dentro me va enloqueciendo y me va saturando, con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la fría, no puedo más, porque ya no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía y tu filosofía, mi cabeza está vacío y ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo y canar contigo una noche loca, y besar tu boca. Yo quiero estar contigo y vivir contigo y canar contigo y bailar contigo una noche loca, con tremenda noche. La reina, papá. La reina, papá. Felicidades, Wanda. Gracias, mi amor. Bienvenida oficialmente a Reina de la Canción. Pusiste al público a bailar. Vamos a ver qué opinan ahora nuestros jueces. Ay, tú sabes una cosa, Wanda. Yo si te digo una cosa, también te digo la otra. Mi madre. No, la madre y el padre meten a la familia entera. Tú acabas de demostrar por qué tú estás ahí y por qué te has ganado estar ahí. ¿Entiendes? Tú lo sabes. Déjame tranquilizarme que estaba tranquilita hasta que vino la colora. Lo que acabas de hacer después del sobresalto que tuviste emocional por no saber si estabas o no estabas y de que la gente decidió en su casita si te quedabas, pues habla de tu temple y habla de lo mucho que es, que se necesita eso siendo artista. Entonces te quiero felicitar por esta noche y sigue adelante. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias, Josh. ¿Nati? Ella es Candela, Candela, Candela en tarima. Yo creo que en todos los lugares. La presencia que tuviste aquí se sintió a todas las personas que te están viendo. Gracias. Y eso no tiene ningún tipo de precio. Así que vamos a ver qué pasa. Felicidades. Gracias. Te mereces, te mereces el mundo. Así que sigamos. Muchas gracias a nuestros jueces. Oye, para arrancar, maravillosos estos comentarios.